¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. En los rituales alrededor del mundo podemos encontrar un sinfín de elementos muy útiles y poderosos que en ocasiones desconocemos por provenir de otros países, pero aunque llegan a ser difíciles de conseguir, podemos encontrarlos. Uno de ellos es la manteca de corojo, de la cual les hablaré en esta ocasión por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores. ¡Acompáñenme a verlo! Esoterismo Ayuda Espiritual Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario, el cual se llama Oración Espiritual. Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc. Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla. Apóñenme en este sentido para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo. La manteca de corojo proviene de Cuba y es una sustancia aceitosa color amarillo o naranja extraída del fruto de un árbol espinoso que crece aproximadamente 7 metros de la familia de las palmeras, llamada palma de corojos, palma barrigona, corozo o coyol que tiene a la mitad de su tronco una protuberancia voluminosa. Dichos frutos, al cocinarse, desprenden la sustancia grasosa antes mencionada que luce similar a la manteca. Los frutos que produce esta palmera se llaman corojos y son redondos, pequeños, de color amarillo y con cáscara delgada. Aunque dentro tienen una capa dura que cubre una especie de nuez, sólida, de color blanco con un sabor similar al copo. La manteca de corojo se usa frecuentemente en la cosmética, la brujería y sardería, como protector y regenerador de la piel y el cabello, para limpiar los componentes de un altar, para untarlos sobre figuras de ciertas deidades o como ingrediente para lociones, rituales y ofrendas. En los rituales sirve para abrir caminos en todo ámbito, para atraer el éxito, reducir el enojo y la ira, para debilitar la voluntad de los enemigos, para romper protecciones y trabajos de brujería, alejar entidades de bajo astral y para potenciar los amarres, los amientos y protecciones. Como podemos darnos cuenta, la manteca de corojo puede usar tanto para el bien como para el mal, ya que todo elemento utilizado en el esoterismo y los ciencias ocultas cuenta con dualidad. Al adquirirla, debemos tener cuidado para no ser engañados, ya que existen personas o propunistas que llegan a vender petrolato sólido, mejor conocido como vaselina, adicionada con esencia a su fragancia de coco y colorantes artificiales, en lugar de la manteca original, que no se consigue en varias regiones y países, debido a sus políticas de exportación. Aunque se puede conseguir tanto líquida, como en manteca cremosa, siempre es mejor adquirirla en forma de manteca, ya que es más pura, pues para que la líquida conserve dicho estado, se le rebaja y mezcla con otras sustancias que reducen su eficacia. Hay tres formas relativamente sencillas de comprobar si es pura. La primera, es hundándolo un poco en la piel y dejar pasar al menos 5 a 10 minutos, ya que después de ese tiempo, el aroma debe ser sutil, pero claro, a coco. En cambio, si es falsa, el aroma a coco desaparecerá y quedará un olor a petróleo o grasa vegetal. Segunda, te retira un poco de ella, ya que si es original, se hará resbaladiza, pero no completamente líquida, a menos que esta sea falsa. Y la tercera, es haciéndola nosotros mismos, consiguiendo la fruta y cocinándola para extraer la manteca, ya que es un proceso simple de lograr. No olvides suscribirte y darle me gusta. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación de lo que es la manteca de corojo. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. Todo esto me ayuda demasiado para que yo continúe realizando ese tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. De igual forma, los invito a que vean la plantilla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. ¡Gracias!